¡Dinze! ¡Dinze! ¡Eso! ¡Arriba no ha nacido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ven la mano arriba! ¡Eso! ¡Ven la soltitula! ¡Corta! ¡Ven las! ¡Corta! ¡Ven las! ¡Corta! ¡Ven las! ¡Y no metamos ya aquí! ¡Ven las! ¡Si tú te vas amos! ¡Ustedes! ¡Me corto las venas! ¡Corto! ¡Oye más fuerte! Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte Repárate la mano, arriba los brazos Repárate la mano, no olvides Oye, Nelito Esta canción bonita voy a dedicar A todos los corazones enamorados A todos los corazones sufridos Y la canción titula ¡Curta! ¡Venga! Tira la mano, tira la mano arriba ¡Eso! Arriba los brazos ¡Eso! Tira la mano arriba ¡Eso! ¡Pasito, pasito, pasito, pasito! ¡Pasito a pasito! ¡Sensor! ¡Pasito a pasito! ¡Sensor! ¡Pasito a pasito! ¡Sensor! ¡Sensor! Y cantamos, chiqui, balos Si tú te vas amor ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! 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 Si tú me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Así que, rrrr Oye, uno briló Dime Tanto hemos sufrido Tantas veces hemos llorado Solamente por ustedes Por ustedes, chiqui, balos Los queremos Montse Cartilla ¡Ahora sí! ¡Lo cantamos todas! ¡Y lo cantamos! Tanto hiciste ese milter ¡Ustedes! ¡Y pues! Antes tústockadas a penas ¿Y qué? Ahora ya me das pena Unita más, unita más Tanto hiciste en irte Y pues Antes tú pañías la pena Ahora ya me das pena Oye Rodrigo Dívalo David Tanto hiciste en irse Lárvate mujer Oye pero tantas veces que me manchanse Que se vaya, oye que se vaya Se lo pago su micro a Potosí Oye total, antes valía la pena Oye, ahora vale una cerveza Dime lo que estamos, dice Tanto hiciste en irte Y pues Antes tú pañías la pena Ahora ya me das pena Una más Tanto hiciste en irte Y pues Antes tú pañías la pena Ahora ya me das pena Así Que río Oye Rodrigo Para nuestro amigo Willy Rojas ¿Dónde estás aquí, mano? Cervezas arriba Cervecitas arriba Cervezas arriba Pues más y no, más y no, más y no Ay, qué rico Ay, qué sabrosa Ay, qué rico Ay, qué sabrosa Ay, qué rico Ay, qué sabrosa Y decimos, decimos Y bailando Qué rico ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Chicas solteras, chicas solteras Chicas solteras, chicas solteras Soy soltera No se escucha Soy soltera Oye, chicas ¿Cuántos aún creen en el amor después de todo? ¿Cuántos dicen que el amor aún existe? ¿Cuántos dicen que el amor aún es una cosa bonita? ¿Y cuántas dicen que el amor es una? ¿Cuántas dicen que el amor es una? Si se machó Con otro amor ¿Qué? Oye, no se escucha No se escucha No se escucha Bonita más, Rodrigo Si se machó Con otro amor ¿Qué? Oye, que se vaya A sabaya Esta canción bonita para ustedes En el escenario Aroba Díselo Aroba ¿Qué? Y álleme Dime, dime ¿Qué? Ya está aquí Si te metes en el escenario Que te echa y callo Aroba Ay, qué rico Ay, qué sabroso Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué sabroso Y la mano y dos arriba Quiero ver Y la pa Pa Palmas arriba Bra 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 Palmas arriba Dime, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Estoy llorando Estoy llorando, baby Oye, ¿por qué? Por amor Otra vez, por amor Dime, qué rico Dicen que te vas a ir ¿Y qué? Muy lejos Dicen que nuestro amor No importa Hasta cuándo sufriré Esta pena Tus tormentos lastiman Mi vida Dicen que te vas a ir ¿Y qué? Dicen que nuestro amor No importa Hasta cuándo sufriré Esta pena Tus tormentos lastiman Mi vida Y ya llegó Dime, dime Dime, dime ¿Quién? Ya sé qué Simplemente en ese daño Desde el chistrallo Perú Arriba Ay, qué rigueo Aquí se abraza Ay, qué rigueo Aquí se abraza Ay, qué rigueo Aquí se abraza Palmas arriba Palmas arriba Bra, bra, bra Brazos arriba Bra, bra, bra Palmas arriba Y bailando Y bailando Oye, no te rullo Estoy llorando, baby Oye, por amor No se llora conmigo Y lo cantamos Dicen que te vas a ir Muy lejos Dicen que nuestro amor No importa Hasta cuándo sufriré Esta pena Tus tormentos lastiman Mi vida Dicen que te vas a ir Y qué Andate a Chacibaños Dicen que nuestro amor No importa Hasta cuándo sufriré Esta pena Tus tormentos lastiman Mi vida Voy a llorar Voy a llorar Hasta mi muerte Voy a llorar Voy a olvidar Voy a olvidar Tu falso amor Voy a olvidar ¡Fuerte! Voy a llorar ¡Fuerte! Voy a llorar Y voy a olvidar Voy a olvidar Tu falso amor Voy a olvidar ¡Así! Hoy en otro lugar Baby Hoy quiero tocar Hoy quiero beber Hoy quiero chumar ¡Eso sí! Por Chacibaños Voy a tocar Voy a olvidar ¿Dónde está Chacibaños? ¡Arriba Chacibaños! ¡Dice! Voy a llorar Voy a llorar Hasta mi muerte Voy a llorar Voy a olvidar Voy a olvidar Tu falso amor Voy a olvidar Y voy a empezar Y voy a llorar Y voy a llorar Hasta mi muerte Voy a llorar Voy a olvidar Voy a olvidar Tu falso amor Voy a olvidar Chicas, chicas ¡Una Pura Chacibaños! ¡Muévanse! 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 ¡Así! ¡Oy, el Rodrigo! ¡Tení! Esta canción bonita Voy a dedicar A todas las mujeres De Chacibaños ¡Y la manos arriba! ¡Y la manos arriba! ¡Eso! ¡Arriba los bracitos! ¡Eso! ¡Y la manos arriba! ¡Eso! ¡Ahora una vuestecita! ¡Y la vuestecita! ¡Y la manos arriba! ¡Una vuestecita! ¡Uh! ¡Y la ganamos! ¡Y qué! Dijiste que sí Que el trato estaba hecho Yo que pensaba Que tú tenías palabra Me cerré otra vez Y yo he sido engañado Yo que pensaba Que nunca me iba a pasar ¡Y la ganamos! Yo le había dicho Que me querías Yo le había dicho Que iba a adorar Yo le había dicho Este corazón Que le di crédito A tu amor Ay corazón Ay corazón Como te digo ¡Ustedes! Que ella nunca va a volver ¡Nunca! Que ella nunca te amó Ay corazón Como te miento Que ella nunca ¡Nunca! ¡Nunca! Y la ganamos! ¡Nunca! ¡Nunca! te digo, que ella nunca va a volver, que ella nunca te amó, ay corazón, como te miento, que ella nunca, nunca va a volver. Venga, vamos a volver, ¡guévanse! ¡Guévanse! ¡Así! ¿Esta canción? Te di, te di. Te di. Te di, te di. Te di, te di, te di. Por tu culpa ando tomando, refugiado en el licor No hay razón para vivir, solo y triste estoy aquí Porque tú, te fuiste con otro Cuántas veces te lloré, te rodillas, te imploré Que no te fueras, que te quedarás Pero tú, te fuiste con otro Te di mi cariño, te di todo mi amor Que no te hice mujer, para que tú juegues conmigo Te di mi cariño, te di todo mi amor Llorando de rabia por tu traición Hoy lloro y tomo por viejo Ay, yo te juro que aquí te olvidaré Así Oye mi amor Te di mi cariño Te di todo mi amor Oye mira que no me pagas Oye traicionera Oye mentirosa Te di mi cariño, te di todo mi amor Que no te hice mujer, para que tú juegues conmigo Te di mi cariño, te di todo mi amor Te di mi cariño, te di todo mi amor Llorando de rabia por tu traición Hoy tomo y loro por mi sol Ay, yo te juro que aquí te olvidaré Te di mi cariño, te di todo mi amor Te di mi cariño, te di todo mi amor Te di mi cariño, te di todo mi amor Serio baño, bailando así